¿Siente que tu vida se divide porque no tienes a alguien que pueda penetrar en tu corazón y darte lo que ahora te está haciendo falta? ¿Siente que hace falta una presencia viva que te dé la gracia para tú ser alguien en la vida? Quizás las heridas que llevas no te permiten ser lo que quieras ser. Hace falta que penetre en ti la presencia viva de Dios. Hace falta que penetre el Espíritu Santo y ponga lo que ahora Jesús quiere poner. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las Espíritu de Dios. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Quiero que tú entres a mi vida, laves mis heridas, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Necesito que penetres a mi corazón llagado por tantos recuerdos del pasado. Sáname. 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 Sáname, Espíritu de Dios. Quiero que penetres a mi vida y con tu poder sanen las heridas que hay en mi corazón. Esas heridas que me han causado el recuerdo del pasado. Sáname. 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 Espíritu de Dios. Sáname. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. 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 Sáname, Espíritu de Dios, sáname. Sáname, Sáname, Espíritu de Dios. Sáname. Sáname, 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 Espíritu de Dios. Sáname, 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 Espíritu de Dios. Sáname, 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 Espíritu de Dios. Sáname, Señor. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón? Tú que sufres, que lloras, porque no tiene un padre o una madre, que te abrace, que te haga sentir que tú vales y que tú eres hijo de Dios, no temas. Jesús quiere hoy enjugar tus lágrimas y darte de ese amor que sólo Él sabe dar. Ven a Jesús y siente la infinidad de su amor. Hoy me siento vacía y sin amor, el dolor desgarra mi alma. No sé lo que es el amor, el llanto nubla mi vida. No hay paz, no hay amor, sólo tristezas, llanto y dolor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Nos dice Isaías en el capítulo 54.10 Los montes podrán correrse, las colinas podrán moverse, mas mi amor de tu lado no se apartará. Por eso, no temas que tu padre o tu madre te abandonen o te hayan dejado, no temas que se hayan ido lejos. Jesús está cerca de ti, y hoy Él quiere darte de su amor, ser ese padre y esa madre que ahora tú estás necesitando. Ven Señor, llena mi vida, y enjuga las lágrimas de mi alma. Papá, toma mis cargas y tristeza, quiero llenarme de amor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Se fue tu madre, se fue tu padre, ya no están contigo, te sientes solo o sola, y ya crees que no hay alguien que te pueda amar. No pienses así, hay alguien, hay alguien que todavía no se ha ido, y que nunca se irá porque murió por ti, y siempre está vigilando tus sueños. Jesús, ese alguien es Jesús, y hoy, hoy, Él te lo quiere decir, aunque tu madre te abandone, aunque tu padre te abandone, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso te llevo grabado en las palmas de mis manos, para nunca olvidarme de ti. Mamá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me hablas? Mamá, mamá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. ¿Te han fallado tus amigos? ¿Eres, o te crees el menos, de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa, o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir, que nadie te ama, que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido, rechazado y sin amor? ¿Por qué no tienes a alguien, que te brinde su calor? ¿Sientes que nadie te quiere, y que no tienes valor? Hoy, hoy, el Señor quiere amarte, como nadie me puede amar. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, nadie te amará. Nadie te ama como Él, nadie te amará. ¿Quién, quién podrá amarte como Él, tu padre, tu madre, tu amigo, quién, quién? Si como Él, nadie, 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 porque Él fue a la cruz por ti, murió por ti, y tus pecados, Él también, lo llevó a la cruz. Tú que te sientes destrozado, porque alguien que amabas te falló. El Señor, el Señor, el Señor quiere vendar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Nadie te ama como Dios, Él te ama como Dios, Él te ama de verdad. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él, nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, como Él, nadie te ama como Él, nadie te amará. ¿Traes contigo muchos recuerdos en tu interior, que te imposibilitan amar y ser amado? No, hubo una ocasión, que Jesús hablaba a la multitud. Mucha gente le seguía, pero había uno entre ellos, llamado Jairo. En Él había inquietud, deseo de conocer a Jesús, pero había un vacío profundo en Él. Se acercó al Señor porque tenía una necesidad profunda. Hoy, tú también, disponte a buscar al Señor, para que Él también te abrace. Hoy siento que mi vida se me va, hoy siento dolor en mi alma. La angustia no la puedo resistir, todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar, quiero llorar, déjenme gritarle al mundo mi dolor, me siento sola, triste y sin paz. Abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. Es tan grande el dolor que llevas en tu alma, que no puedes resistir tu angustia, te sientes solo o sola, sin tener a tu lado a alguien que pueda calmar tu dolor. Aquí está Jesús, Él puede y quiere hacerlo, Él te conoce y quiere estar contigo, abrazarte, amarte, así como tú eres. Quiero encontrar, quiero encontrar, alguien que calme mi dolor, alguien que entienda que soy hija de Dios. ¿Dónde estás Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu amor, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. Abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, abrázame Señor. Abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. El Salmo 120 versículo 1 nos dice En mi aflicción invoqué al Señor y Él me escuchó Señor, ven Jesús, abrázame Señor Señor, ven Jesús, abrázame Señor Mi alma confundida, ya no siento vivir para mí Quiero volar y llegar hasta ti Oh dulce existir del cielo, quiero rápido caminar Para dejar de mirar este mundo Vivir por vivir, no quiero Querer este mundo, no puedo Mi vida está ya para Cristo Y si vivo es tan solo por Él Me voy, me voy con Cristo Es el premio merecido Todo mi ser es todo su ser Y en el trono, allí me espera Viviré junto a Él, sin turbación Los ángeles serán mis compañeros María y Jesús a mi lado estarán Y mi Padre Dios, su brazo abrirá Oh dulce existir del cielo Quiero, quiero rápido caminar Para dejar de mirar este mundo Vivir por vivir, no quiero Querer este mundo Querer este mundo, no puedo Mi vida está ya para Cristo Y si vivo es tan solo por Él Me voy, me voy con Cristo Es el premio merecido Todo mi ser es todo su ser Y en el trono, allí me espera Vivir por vivir, no quiero Querer este mundo, no puedo Mi vida está ya para Cristo Las tiernas y dulces miradas de Jesús Son penetrantes Son serenas Son limpias Y cuando penetran al alma Transforma Todo lo que allí hay Que no es de Dios Señor A ti acudo en este momento Y borrar Todo lo que hay en mí Que no sea tuyo Saca Señor Todo resentimiento negativo Saca Señor Todo lo que me está impidiendo Recibirte Yo quiero amar Señor Yo quiero pedir perdón Señor Yo quiero oír aquel Que le he ofendido Aquel que le he tratado mal Aquel que le he traicionado Allí quiero ir Allí quiero ir Y decirle Señor Que tú me has transformado Con tus tiernas miradas Señor Mírame Jesús Mírame Jesús Ya no puedo Más que llorar Tu presencia Tu presencia Inunda mi ser Te siento Muy dentro de mí Tu presencia Inunda mi ser Te siento Siento muy dentro de mí Siento que me tocas Que me abrazas Siento tu mirada Siento tu mirada Que penetra Que penetra Tu presencia Tu presencia Tan cerca de mí Que me quema Hoy quiero cantar Hoy quiero cantarte a ti Mi buen Jesús Darte gracias Por estar aquí Hoy quiero cantarte a ti Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Tu voz resuena en mi interior Hijo mío Hijo mío Yo te amo He venido a darte de mi amor Aquí estoy Aquí estoy Tu voz resuena en mi interior Hijo mío Hijo mío Hijo mío Yo te amo He venido a darte de mi amor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te has dejado Ya transformar Hay momentos de caída De angustia De debilidad De aflicción Hay momentos En que la oscuridad nos envuelve Entonces Nos preguntamos Señor ¿Dónde estás? No te siento Señor No te veo Sí ¿Por qué en este momento no gritarle? Como le gritaba el salmista Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque yo sé Señor Que tú vas Conmigo Estás aquí Señor Hermano Hermana Jesús nos lo dice En el capítulo 11 28 de San Mateo Venid Venid a mí Los que están cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Levántate mi hermano Mi hermana Que a ti también El Señor Te quiere aliviar Venid a mí Venid a Jesús Si te sientes cansado Venid a mí Anda No lo dudes Si agobiado tú estás Venid a mí Tus cargas son sus cargas Si te encuentras enfermo Venid a mí Jesús está contigo Que yo te sanaré Venid a mí ¿Acaso crees que tu dolor es grande Cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda Cuando Jesús derrame el amor? No lo creas Él está aquí Y hoy te lo dice Ven a mí Si está cansado y agobiado Y tu carga Yo la liberaré Entre tus manos Está mi vida Entre tus manos Pongo a insistir Hoy vengo a ti Para pedirte Que sales Mi dolor Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Si agobiado tú estás Venid a mí Venid a mí Si te encuentras enfermo Venid a mí Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si agobiado tú estás Venid a mí Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, si te sientes cansado Venid a mí, si agobiado tú estás Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, bienaventurados los que lloran Venid a mí, porque ellos tendrán consuelo Venid a mí, venid a mí Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí Quiero vivir solo para Dios Y entregarle mi vida a Él El mundo ensombrece en mi vida El fondo de mi alma se oscurece Las espinas clavan mis deseos De estar y vivir para Dios Tengo sed de un alma pura Caminar por camino sin fin Llegar a los cielos infinitos Y morar en la presencia celestial Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que llene el vacío Que hay en mi corazón Te anhelo a ti solo Jesús Ven calma mi tempestad Penetra en mi intimidad Y hazme ver con más claridad Ven pronto, llena mi vida No permitas que me aparte de ti Quiero nadar en el mar de tu amor Y vivir en la presencia de tu luz Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Que llene el vacío Que llene el vacío Que llene el vacío Señor te seguiré De ti me podrá separar Como dice Romano 8.35 Ni la aflicción Ni el hambre Ni la desnudez Ni la espada Nadie Señor Nadie ni nada Señor De ti me podrá separar De ti De ti me viene el auxilio De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor te seguiré Eres mi fuerza Y me apoyo En la oscuridad Eres mi luz En mis problemas Eres mi salvación Cuando me siento de caer Y a ti clavo Para levantarme Ahí estás tú Te seguiré Señor Te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Te seguiré Dice Eclesiástico En su capítulo 2 1 y siguiente Si te has decidido Seguir al Señor Prepárate para la prueba Prepárate Vendrán momentos tan difíciles Tormentas Marías altas Mare hondos Terremotos Que te podrá separar Que te podrá separar de él Pero Estas pruebas Podrán separarte de él No Porque ya llevas En tu corazón La fuerza viva De un Cristo Que te ha renomado De ti De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Te seguiré ¿Quién de ti me podrá separar? Ni las pruebas Ni las pruebas Angustia o desnudez Ni el hambre Ni persecución No, no, no Pues contigo siempre yo estaré Pues contigo siempre yo estaré Mi Jesús Te seguiré Te seguiré Te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Te seguiré Te seguiré Señor Porque de ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de tu presencia Bendito y alabado seas por siempre Te dice el Señor en este día No temas Yo te he rescatado Eres tú Jesús ¿De dónde vienes? Predicas con autoridad Y tu palabra transforma Cuando hablas mueves corazones Tu mirada examina el alma Tu presencia irradia claridad Y tu manto puede sanar Cuando la gente escucha Hablar de ti me viene el auxilio Hablar de ti me viene el auxilio Dejándolo de ti me viene el auxilio Dejándolo todo como Pedro ¿Quién eres tú? 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 Mi Señor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú Jesús? Que te acompañan pecadores y prostitutas Los niños y leprosos acuden a ti Los ciegos y débiles te aclaman Y a todos amor y misericordia le estás Eres dulzura y amor ¿Quién da paz y perdona? Fortalece el alma Y da vida eterna Ven ahora mi Jesús Sana todas mis heridas Llévate lo que hay en mí Que yo limpio quiero ser Cuando la gente escucha Hablar de tu palabra Si mirar atrás te sigue Dejándolo todo como Pedro va ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Señor ¿Quién eres tú? 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 Señor Señor Mi alma está turbada El dolor desgarra mi corazón Siento que en este momento Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Y salvación Creo caminar Por noches por noches Mi alrededor Mi alrededor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Mi alma llorar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Señor Tú eres mi refugio y fortaleza Tú eres la roca firme En la cual se sostiene ¿Por qué tantas comprensiones? ¿Por qué tanto sufrimiendo? Oh, mundo ingrato y desleal ¿Sigues tú turbado y yo hacia el Señor? Con mi todo, oh mi Señor Mi alma toda tuya es Tú eres mi camino, mi salvación Y en ti deposito todas mis penas Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti, Señor, me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti, Señor, me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias Su nombre es María Y quiero darlo a conocer a tantas personas Que todavía no la conocen Caminando por mi pueblo iba yo A mi paso mucha gente sonreía De mi corazón brotaba la alegría Al ver como la gente la quería De mis labios las palabras me salían La fuerza de lo alto me cubría En mi interior algo extraño yo sentía Comunica el nombre de la alegría Comunica el nombre de María Desde entonces te llamo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Si hoy yo estoy sintiendo al Señor Se debe en parte a la intercesión de María Ella es parte de mi vocación Por eso te llevo en mi corazón, madre María, esperanza de los pueblos Camino de los extraviados Sendero de los desdichados Vivencia de los bienaventurados Pura y santa madre de Dios Tu hijo por siempre yo seré Por todas partes te anunciaré Al mundo te daré a conocer Desde entonces te llamo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Desde entonces te llamo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Quiero que el mundo sepa Que tú eres la madre del Señor Que tú sí a Dios trajo al Salvador del mundo Y tu nombre lo daré a conocer Por todas las naciones Bendita sea María Señor Tú dices en tu palabra Venid a mí los que estéis cansados y agobiados Que yo los aliviaré Aquí estoy Señor Tómame en tus brazos y conságrame solo para ti Hoy Cansado vengo a tus pies A pedirte Señor Señor que me ayudes Mi alma No encuentra consuelo Y en ti vengo A desahogarme La pena Ahoga mi existencia El silencio Reprocha mi angustia Llévate Señor mi aflicción Y arranca Este largo sufrir Tómame Quiero vivir para ti Conságrame Solo a tu corazón Tómame 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 Quiero en tu presencia estar Y de ti Dejarme inundar De tu amor Tómame 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 Poder llegar a tu lado Mi carga es ligera Tu palabra fortalece mi ser En mi aquí te seguiré Señor Y tu cruz con amor llevaré Tómame, quiero vivir para ti Conságrame solo a tu corazón Tómame, quiero en tu presencia estar Y de ti, dejarme inundar De tu amor Señor, hacia ti solo quiero caminar Que toda mi existencia sea guiada por tu luz Inúndame con la gracia de tu amor Tómame, tómame en tus brazos Señor 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 Qué duro es este mundo, qué oscuro es el camino Qué pesada es la vida cuando a mi lado tú no vas Siento morir de tristeza, en mi corazón brote el llanto Mi alma confundida clama, hey Señor que no puedo más Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Quiero un mundo sin maldad, donde solo haya paz Por eso a ti vengo Señor, pidiéndote libertad Purifícame Señor, la fuerza a mi vivir Y hoy te quiero decir, que eres todo para mí Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Solo quiero vivir para ti Señor, ser un templo tuyo Ser sagrario de tu amor Que duro es este mundo, que oscuro es el camino Que pesada es la vida, cuando a mi lado tu no vas Y siento morir de tristeza, de mi corazón brote el llanto Mi alma confundida clama, ven Señor que no puedo más Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Cuánto desearía morir y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Nadie entiende mi dolor, la angustia llena mi vida Señor, que conoces Mis angustias, mis miserias Que conoces lo que soy Ven, ven déjame habitar en ti El mundo envenena mi alma, Señor No me deja ser lo que quiero ser No me deja a ti entregarme Tu vida es la que quiero Y anhelo irme contigo Perder lo que ganancia parece Y ganar lo que aparta perdido Caminaré con pasos firmes Nadie podrá contra mí Cristo camina conmigo Y me ha dado la victoria Gloria a Dios Gloria a Dios Oh, Gloria a mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Oh, Gloria a mi Señor Quiero gritar Gritar al mundo Decirle lo que le espera Aquellos que confíen Habitarán en tu presencia Tu vida es la que quiero Y anhelo Y anhelo Y anhelo Y a irme contigo Perder lo que ganancia parece Y ganar lo que aparenta perdido Caminaré con pasos firmes Nadie 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 podrá contra mí Cristo camina conmigo y me ha dado la victoria Gloria a Dios, gloria a Dios Oh, gloria a mi Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, oh, gloria a mi Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Eres tú María, modelo y reina del amor El Señor te eligió para ser la madre del Salvador El ángel sobre ti descendió Lleno de gloria por tu humildad Y a ti con gozo el saludo Salve María, Dios contigo está Eres tú María, la elegida de Dios Eres tú María, madre del Salvador Eres tú María, la elegida de Dios Eres tú María, madre del Salvador María, el pueblo en ti confía Oh, dulce madre del Redentor Intercedes por tantos que te ignoran Sin entender la grandeza de tu amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo fecundó A la elegida del Señor Desde lo alto vino y se posó Y ella al Salvador y se posó Isabel sorprendida le cantó Bienaventurada por siempre serás El mundo a ti con gozo el amor El mundo a ti te aclamará Por lo que has hecho en la humanidad Eres tú María, la elegida de Dios Eres tú María, madre del Salvador Eres tú María, madre del Salvador Eres tú María, la elegida de Dios Eres tú María, madre del Salvador Eres tú María, madre del Salvador La elegida de Dios Eres tú María Quiero levantar el vuelo y volar por los aires claros Dejar atrás tierra morena, ya nunca más pisar el suelo Un alto amor de mi espero y entregar mi amor al amor sin techo Que lindo es amar con amor sincero o mi corazón vivirá con esmero Ay de mi alma, pobre alma mía Sin vivir y viviendo quiero llevar mi vida a este cuerpo Ay de mi alma, pobre alma mía Y debí alejarse lo que se me dio un día Caminar Jesús contigo quiero Jamás perder tu presencia espero Mi vida tu vida será y mi alma por ti vivirá Ya nunca más te de olvidar un alto amor de mi espero Y entregar mi amor al amor sin techo Que lindo es amar con amor sincero o mi corazón vivirá con esmero Ay de mi alma, pobre alma mía Si vivir y viviendo quiero llevar mi vida a este cuerpo Ay de mi alma, pobre alma mía Ay de mi alma, pobre alma mía Pide mi alejarse lo que se me dio un día A quien buscas A un tal Jesús de Nazaret ¿Por qué buscas a ese hombre? Porque dicen que habla con autoridad Que sana y salva Recibe a los niños Ama a los enfermos Que perdona y mira con amor a los pecadores Defiende a los pobres Y aquel que le siga Le promete vida eterna Quiero conocerlo Quiero ser su discípulo Quiero llenarme de él ¿Sabes dónde encontrarlo? Aquí me tienes Ese hombre a quien buscas Soy yo Ven y verás Yo Soy Jesús el lazareno El hijo de Dios Padre No 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 soy de este mundo Mi reino es celestial Déjame amarte Déjame amarte Ser tuyo Dame tu amor Amame Amame Dame tu corazón Amame Y te enseñaré el amor Señor No te abandonaré No te abandonaré Porque te amo Señor Señor Déjame ir contigo Haré morada en tu corazón Seré santuario Santuario de tu gracia Y contigo Y contigo conoceré al Padre Ahora Vengo a estar contigo Te daré fuerzas Te daré fuerzas Yo Seré tu amigo Déjame amarte Seré tuyo Amame Dame tu amor Amame Dame tu corazón Y te enseñaré el amor No te abandonaré Porque te amo Seto grands La 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 la... La la la... La la la... La... La la la... Bajo un claro cielo azul, una mirada triste Contempla el horizonte, buscando algo perdido Se cierra el hombre a Dios, busca espacio, busca tiempo Se interna en su momento, sin pensar en lo que viene Se interna en su momento, sin pensar en lo que viene ¿Qué es lo que está pasando? Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta, no encuentro respuestas ¿Qué es lo que está pasando? Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta, no encuentro respuestas ¿Qué es lo que está pasando? Hay cambio en el mundo Muchos pobres, mucha hambre, tanto orgullo y placeres ¿Por qué tanto poder? Si todos somos hermanos Ven amigo, hoy te invito a que te acerques a Cristo Y unamos nuestras manos, pues todos somos hermanos Y unamos nuestras manos, pues todos somos hermanos ¿Qué es lo que está pasando? Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta, no encuentro respuestas ¿Qué es lo que está pasando? Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta, es mi gran pregunta, no encuentro respuestas Mucha guerra, mucha hambre, ¿por qué se matan los hombres? Si en Dios que nos ama, todos somos hermanos Hay odio y dolor, mucha sangre de inocentes ¿Por qué pasa todo esto, si todos somos hermanos? Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú me perteneces Por supuesto, que ahora, al ser todo diferente Y al mirar todo diferente Con razón tendrás que gritarle al mundo Que tu alma es solamente del Señor Ríndete a Él, ven con Él Y siente como Él te lleva a los brazos del Padre Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Tu alma es tuya Tu alma es tuya Tu alma es tuya No es de nadie en este mundo Solamente del Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Tu me compraste Con tu sangre Levanta tus manos en este momento Y agárrate de los ángeles Como también dicen ellos Mi alma es tuya, Señor Alabando y glorificando el nombre de Jesús Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Señor, aquí estoy, enteramente tuyo, Señor, solamente tuyo, Señor. Mi alma es tuya, solamente tuya, que mi alma es tuya, Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre. Anda, vive para Dios, solamente para Él, que nadie en este mundo perturbe lo que hoy ha puesto el Señor en tu corazón. Vive solamente para el Señor. Mi alma es tuya, mi alma es tuya, mi alma es tuya, solamente tuya. Que mi alma es tuya, Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre. Señor, ahora estoy en tus manos, ya, ya, no estoy atado a nada en este mundo. Ya, Señor, soy tuyo, solamente tuya, que mi alma es tuya, Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre. Gracias, Señor, gracias por estar conmigo y quedarte tan cerca de mí. Gracias, Señor.